Como todos los años, desde el año 2010, los exalumnos de la Escuela Nacional 49 de Provincia de Salta nos encontramos reunidos aquí en este mástil histórico, en este día para descubrir una nueva placa que hace mención justamente a que se trata de un monumento histórico, decalarado Patrimonio Cultural por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Así que, bueno, invitamos a un grupo de exalumnos a descubrir esta nueva placa que se suma a las que ya el mástil tiene, que son las históricas que siempre estuvieron en la escuela, junto con el escudo, que también identificó siempre el flente de la Escuela Nacional 49, y ahora se suma esta nueva placa que habla de la importancia que le ha dado la comunidad de Corral de Bustos a través de su Consejo Deliberante a este rincón al que denominamos el Rincón del Recuerdo. Así que las invito a las exalumnas a descubrir la placa. Se me ocurre decir que si es cierta aquella frase que dice que los pueblos que no recuerdan el pasado no tienen futuro, Corral de Bustos y Flinger tiene mucho futuro porque acá hay un grupo de gente que verdaderamente todos los años viene a recordar esto que fue parte de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestras, en aquellas personas que han sido profesoras o maestras de la escuela, parte de sus años de trabajo. Así que a todos nos pone muy contentos y esperemos reunirnos nuevamente el año que viene aquí para esta fecha. Así que muchísimas gracias e invito a una de las exalumnas a leer una poesía o algo que haga referencia a este momento tan lindo. Esta es una poesía que elaboramos cuando hicimos el video de los 100 años de la escuela. Es una adaptación de una poesía de una poeta uruguaya. Soy la Escuela Nacional número 49. Aferradas a la tierra mis raíces, de acero y hormigón, de arena y piedra, tengo el alma colmada de recuerdos, de enseñanzas, travesuras, risas y llantos. En la blanca armadura de mis brazos resuenan las voces en el aula, entre contenidos de números y letras, en el patio, juegos y canciones infantiles. Por mis labios de vidrios y maderas cuaja el sol sus cuchillos de ignoranza y en mi oscura pupila se refleja la construcción de hombres buenos y entusiastas. Mi sangre es de papel y tizas, mi corazón de sueños y poemas. Yo permanezco en ese niño de hace tiempo y en un moño azul emprendo el vuelo. Voy vestida de recuerdos y nostalgia, de campanas que cantan y resuenan. Tengo algo de Dios entre mis venas, el germen que se abre, la vida que resurge, esas gotas de luz que me custodian y trepan por el niño que revive hacia los afectos del pueblo y de la infancia. Amanezco en adioses, giro en el tiempo y aunque prendo a la tierra mis raíces de acero y hormigón, de arena y piedra, tengo el alma crecida en horizontes y desde la eternidad les digo, soy la Escuela Nacional Nº 41. Escuela Nacional Nº 41, hace ya unos años que dejaste de ser mi querida escuela. Te funcionaron con otra, te escapaste de mi presencia y cuando volví a mi pueblo vi que era muy poco lo que quedaba. Quiero encontrarlos cuando veo mis viejos cuadernos o las fotos en blanco y negro con mis compañeros. Eso apuntaba a mi nostalgia. Me parece que escucho las voces recurriendo los pasillos un ruido de los niños jugando en el patio. Con motivo de cumplirse hoy otro aniversario de tu fundación, te seguiremos recordando cómo eras, porque el tiempo es una espiral y algo siempre ocurre en cada uno de tus cumpleaños, con la misma energía con que naciste hace 102 años. Hoy, aunque algunos pocos, logramos reunirnos para tenerte presente. Muy bien, muy bien. Gracias, Marta.